Estas instancias son muy gratas, uno porque nos acercamos a lo que es los colegios, los que forman, porque ellos van a terminar trabajando en las empresas y nosotros lo único que queremos es que la tecnología llegue a los colegios para que esa transición sea lo más fluida posible.